¿Para dónde vamos? Para la tienda. ¿Y después para dónde esta noche? ¿Para dónde vamos? Si yo no sabía, para Bolonia. ¿A qué? Que mi amor me haga salpita esta noche de cumpleaños. ¿Y qué más? No, eso es que yo no tomo sorpresa. ¿Y si pon? No me gusta. Botella cogecola para comprar la cogecola para el ponqué. Para el ponqué. Para el ponqué. Oye, felicítela, felicítela. Felicítela, la de la cámara. Mami, la escuela. La escuela se me presenta. No es penoso. El feliz cumpleaños. Es un mojo que dijo, pero no le dice nada. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Ay, feliz cumpleaños. ¡Ay, yo quiero filmar! ¡Somos un varón! Uy, ¿qué tal? ¡Yo quiero filmar! ¿Quién está al fondo? Ahí al fondo. Son Daguito. Ay, mamá, yo quiero filmar. ¿Qué tal le pareció el caseque de filmen? ¿Se le desechó? ¿Qué tal le gustó? ¿Qué tal le gustó? Se va quieto. Yo quiero filmar. No. Venga, unas palabritas de Pichetquita, venga. Feliz cumpleaños de la ruta y no va. ¿Cuál te está cumpliendo? Yo no sé. Hasta luego. Chao. Chao.